¡Suscríbete! Y veamos cómo se muere En el capítulo anterior se lo vamos a dejar ahí Junto... Por ahí era un pinche lado Trocinado por el flan Flan, flantasía Aún no pierdo la técnica, viejo La idea era para repararlos ¿Qué?" ¿Qué fue? ¿Qué fue? Casi, el contacto decidió salir en una siguiente dirección Y que suelen ser princesamente Los parazentos no deberían estar sabiendo Pero si lo hicieron El tricito de Freddy Van De verdad debería trabajar con ellos también ¿Cómo hacer una tricción adversa, André? Uy, ya gané uno en la mañana Pues ya no te les comas Porque mi mamá que se me ha agarrado Hijo de puta, dame una Guaya, guaya el cisco, guaya Guaya, haces esto ¡Ah, lo miraste! Plachazo, que pro soy Si me quedo sin luz Me va a cargar la verga Aquí me voy a sentar yo, espectador A valer madre Empieza lo bueno chicos, una de la mañana Ya viene alguien, viene alguien por aquí No sé quién sea, pero viene alguien Por aquí, porque cuando suena la musiquita esa Alguien llega El señor mangle anda valiendo mal Amo ese sonidito viejo Ay, viene alguien Tío Escuché el hello Hello, que naco mejo No pasa nada Pinchas técnicas que desarrollo Mejores que las de Goku Yo creo Cucunz, cucunz, monche Verga Mira Ahí viene Foxy Mi amigo de la infancia, güey Foxy, güey Verga, viene Nada Y ahí viene ¿Quién viene? Pues no me deja poner esa madre Ahí viene mi novia, güey ¿Qué quisieras, mejo? Me siento bien tensionado, güey ¿Con cuál tensión, hombre? Es un fin de juego feo Ya sé, güey Pero si me aparece uno acá Así como ahorita, güey Me salvé de pura chilipada, güey La verga Le voy a haber vuelto Ay, mi amiguito ¿Está muy cerca? Sí, está cerca Ya se fue ¡Oli! Sí, no, güey Uh, creo que Ay Se me va a poner La caja No hay pedo Acércate Ya, dejen los putos conductos Ey, puse esta madre Ahí viene alguien Ahí viene Fredwar ¡El pedófilo! ¡No! Puta Pinches jiscopazos Que me aviento, güey Lo va a provocar, güey Es como un papel No, el pedo es que está ahí, güey Y presiento que si me pongo esta mamá Verga Verga ¡Vete, mierda! ¡Oh, se fue! ¡Se fue! ¡Uy! Viste, solo tendrías que decirle que se fuera a la mierda Y se fue el puto Sí, yo creo ¡Ah, te estoy diciendo, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres un pro! ¡Vamos! Se acercó Ahí viene, güey Todo lo que me faltaba era eso Se dejó el puto No te ama No me jamón con leche Ahí viene uno ¡Tío! ¡La cajita! Siempre hay tiempo para la mujer ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Uy! Viene Foxy 5 de la mañana, venga Si la paso Soy un pro Ahí viene el negro ¿Por qué te acercas, pues? ¡Un brinco al puto! ¡Pinche vato! Y que me salga un pinche screamer ¡Ah! ¡Eres la riata, Dre! ¡Eres la riata! Y ahora le toca a mi carnal ¡Oh, oh! Y va a perder Porque es bien maleta A ver, ábrase ¡Ah, qué rico! ¡Tiempo de comerciales, señores! ¡Tiempo de comerciales! Este gameplay Está patrocinado Por el agua roja Que sabe a Mota Si no sabe a Mota No es original Y... Y... Y un saludo muy especial A compadres ¿Por qué no? A mi amigo Candle Al señor Pollo Que le da fe y legalidad A nuestros videos Y a nuestros concursos Y a nuestros concursos Ehm... También Al Greñas Cannibal Porque... Porque su... Sus videos son suculentos Y su greña ¡Ah, Dios mío! ¡Qué reca su greña! Muy buenos Que me hace reír Y... A la mierda Creo que se acaban los comerciales ¡No! También no Integresente ¡Hola! ¿What the fuck? No te preocupes No tenemos ningún problema Mi hermano está jugando por mí No te preocupes Mijo Yo te los cuido A los robotcitos A ver Me traje una... No pasa nada Drey No pasa nada ¿Qué vamos a comer? Acabas de comer, puto Unas quesadillas Pinche Drey No tienes vergüenza, puto Es que ser pro Te da hambre ¿Y por qué te come la marucha más? Pinche loco Te va a salir Te va a salir un cáncer Arriba del otro cáncer, cabrón Es que son los músculos gay Músculos gay Pero esa manera existe La madre La lengua bien Bien como teo Bueno A ver ¿Qué están haciendo Los dos compañeros? Tiene uno No Oh my fucking god Ellos están haciendo fila Para darme bucán Que los putos Verga Coño de la madre Verga No jodas Pajugo Número Uno Número Dos Número Tres La cajita Ah, cierto La cajita Número cuatro Número cinco No jodas Número seis Hacer cuisco Ah, tío ¿Te salió? Sí, se me salió Hacer cuisco Soy la reata, güey Pero Les necesitan tocancer con la lámpara, güey Que ni se me dedicaron Hacer cuisco para ver quién está enfrente Bueno Huisco, perras Huisco No pasa nada Yo estaba esperando un poquito de acción Espero que se estén divirtiendo Así como nosotros Recuerda que si no sabes volar Tírate de un quinto piso A ver si aprendes No te tomen ni agua, puto Es que no tengo soda, señores Les voy a contar una historia Más triste que la del Titanic, güey Yo solía tener una soda, güey Hasta que Me la tomé, güey Me tomé la soda Eh, eh, eh Sexy Leide Se salga la pinche Escrímalada No te la quites, ¿eh? No seas culón YOLO SWAG YOLO SWAG Mira, mira, mira YOLO SWAG Si notaron La vez pasada Pusimos la camarita en la esquinita Y ahora pues la pusimos Donde nos Donde no estorbara Donde no estorbara Nos vale madre SWAG YOLO No he hecho tres No ha pasado nada Está muy a gusto Vamos a la A la cajini ¿Dónde está mi premio, eh? ¿Dónde está mi premio? Dios mío Tres de la mañana Tú puedes, dojo Creo que la pusimos en extraeáceo O algo así Es que mientras Más va avanzando En los días Más difícil de hacer Vamos a extraeáceo Eáceo, negros Extraeáceo Ahí viene Foxy Ahí viene Foxy Foxy es amor Foxy es vida, güey Bueno En lo que Foxy se anima a venir Vamos a tomar agua con sabor a mota La cajita Qué buena onda Foxy, güey Foxy llega acá, güey ¿Sabes qué? Dice como que Es hora de que le des vuelta a la cajita Y llego yo y Le doy vuelta a la cajita Le doy por atrás Por adelante Por izquierda Por la derecha Qué bonito Qué bonito La neta Juegos Son esos juegos que Se sobrevaloran Nomás salen No puedes contra mi sensualidad Pinche pollo Pinche killer pollo Pirata ¿Quién le llega? ¿Quién le llega? Tengo mucho dog Mira Están haciendo fila Están haciendo fila Para hacerme un desmadre Están haciendo fila Están haciendo fila Es la madre No hay niña en los conductos No se oye Vamos a darles cáncer La caja Sale Ah, es cierto Puta caja Puta caja No, no, no respeta La puta caja Cada vez dura menos La caja Porque cuisco Es que a mí me respetan A ti te van a atacar Porque te ven cara el ojo Pero a mí me reconocen Yo soy youtuber A mí me reconocen Me tienen respeto A los animatrónicos El respeto al derecho Del dog Es la paz No pasa nada Ni siquiera Debo ponerme la mascarita Me queda poquita batería ¿Qué hacemos? No vale vuelta A esta madre No hay nadie Realmente esperaba Que hubiera alguien ahí Es que te lo gastan Mucho en los pacientes Ah, sí Cierto Hello What the fuck, nigga Está riendo Coño Qué bonita esta canción Como pa' que hace mi miedo ¿Qué pedo, gente? ¿Qué hacemos? Nuestro primer día jugando A esta madre Y no pasa nada Que bonito Enfrente no hay nada Y no me asustes Pues no pasó nada La cajita Ah, cierto La cajeta Es que se me va el rollo Se me va el rollo Bien bonito acá Son de esos momentos De placer Donde uno se pone a preguntarse Si vale la pena No hay nadie Pendejo Te dije El nombre es escaso Coder Y ya lo tejés De la mitad Que te va a ponerlo Todo A la puta Viste No me tenía que haber Quitado la máscara Coño Pues fue tu culpa Viste Es que Es que Es que no tengo Mi soda Si tengo mi soda Joder Por una Yo no voy a salir Culón Bueno señores Espero que les haya gustado Casi me la pase La noche 3 No está tan difícil El juego Falta que yo me la pase toda Y tú no puedes pasar ni una Ya sé De eso estoy esperando Que eso pase Quiero que te pases el juego Drey Pásate el juego Yo no sé jugar esta madre Bueno sí sé jugar señores Pero lo que pasa Es que yo le pongo su baja Al juego Y a mí me vale madre O sea Por mí es jugar a serio Pero no voy a jugar a serio Porque me da hueva Mejor un juego Es para que divertirme Y La reacción Que si me da Porque me escamó El puto Me dio miedo En serio A la verga Si me dio miedo Se asusta El puto juego Pero no da por qué De miedo Porque sea escalofriante Es por el puto Screamer Que te toma Desprevenido Y la agua Y la agua con mota Ya de plano Se acabó Se nos acabó La hueta Y mientras Es cierto Ahí hay muchos Sobrecitos de agua De mota Bueno señores Espero que les haya gustado Y van a tener que aguantar Más en mi hermano Drey Pero aquí voy a estar Junto a él No se preocupen Y sigan Sabrosos No se preocupen No se preocupen